O como funciona allí, ¿no? ¡Halipau! Claro, pues eso se llama aquí evaluación. Porque te evalúa todo lo que has hecho en el trimestre. Pues fíjate tú, creo que es aquí donde está el gulugú, ¿eh? Hay algo moviéndose por allí, en aquel almiar. Siéntate, estamos en medio de una partida de... No, no, esta vez he visto algo, de verdad. Eso es lo que dices siempre. ¡Oh! Tenías razón. Había algo en ese almiar, feminucha. Estoy harto de tus bromas. No tienen gracia. Podían haberme matado. ¿Las ratas? No te tomas nuestro trabajo en serio. Basta con dar un paso en falso o descuidar tu espalda y estás muerto. ¿Por culpa de las ratas? No pienso seguir dándote explicaciones. No, por favor. Es muy divertido. Déjame en paz. Por favor, vuelve. No. Yo te protejo. No te preocupes. ¡Bafanculo! ¿Esto va a ser así todo el rato? Sí. No te preocupes. No te preocupes. Más rápido Hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta ¡Filipollas! Déjame en paz Voy a... una salida Desde que me mate Déjame en paz No conseguirá atraparme Más rápido ¡Filipollas! ¡Filipollas! Déjame en paz Debo llevar una salida Antes de que me mate Menos mal que te ha preparado para... Déjame en paz Que es una falsa persecución ¿Sabes lo que te quiero decir? ¡A las armas! ¡A las armas! ¡Me sabe! O sea, se te puede escapar, pero... Creo que estás de parón Pero aún así Vamos a jugar toda la... Más, no sé Ahora sí que está el Gulugú Ahora sí Gulugú Gulugú ¡Llego de visita! ¡Gulugú! 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 Era mirando, ¿no? Simplemente Era aquí, a lo mejor ¿Te puedes darle a esto? ¿Quizá? No, este es el de... Por tiempo Yo... Es aquí Eso sí que te lo puedo decir Que es aquí En esta parte Y en... Y en esta... Eh... Parte del agua Pero no me acuerdo Si era quedarse Mirando fijamente El agua O era haciendo Algo ¡Gulugú! Hazme caso, coño Encima que venimos aquí De visita No hay una distinta De visita De visita El agua Lo puedo decir De visita No hay un proportion O sea De visita Stand ¡Suscríbete! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué puto es esto! Lo mejor es aquí O aquí, que es como que hay más espacio ¡Golo, golo! ¡Eh! ¡Golo, golo! ¡Golo, golo! ¡Dúdame caso, por fin! ¡Suscríbete! 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 Vale, lo había hecho antes bien, lo había hecho bien, no, 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 lo había hecho bien. Gracias por ver el video. Vale, está. Vale, vale. Aquí. Creo que es aquí. A lo mejor se ha muerto de hambre el Gulu Gulu porque hemos tardado. No, no, no hay audio Creo que este es el punto Ahí está GULU 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 Hola GULU GULU ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? GULU GULU Hala, pues ya está Que ganas de tirarse al agua ahora GULU GULU ¿Más jodió el audio? Pues cosa mía Si no la Las cosas como son Envejecer, envejecer No he envejecido demasiado bien ¿Qué hace? ¿Filipollas? Hay audio bajo el agua Total GULU GULU Chill, my bro Total It's a prank, bro No, no, no Nada de tiempo Sabes lo que me da pena Estel Que en la En los RPG No está GULU GULU No, no, no No, no, no ¿Qué pasa? No, en el Odyssey no Si tú tienes Si tienes el recuerdo De bajo el agua Ver a un calamar gigante Atacando un barco Una ballena o algo Ese es en el 4 En el Odyssey Vale, vale, sí Vale, sí, sí En el Odyssey lo que hay Sí Cierto, cierto, cierto En el Odyssey Lo que hay Es que en una cueva submarina Ves un tentáculo Pero cuando yo llego a Easter Egg del Gulu Gulu Me refiero a que esté el calamar O sea, porque en todos está el calamar Menos en el RPG Que en el Odyssey Pues aparece un tentáculo Hace Y ya está Y una mención Que hace Barnabas Diciendo que Vio Como hundía un barco Una criatura De las profundidades Pero ya está Quitando eso Ya no se Ya no hay más No se dice más Claro, es algo A lo que yo me refería Lo que ya no es En el Origins Creo que sí que no hay nada Y en el Valhalla Nunca me lo paso Al cien por cien Así que no lo sé No lo sé El Valhalla Es el único juego De la saga Que nunca me he pasado Al cien por cien Nunca ¿Está bien? Al cien? ¿Está bien? ¡Suscríbete! Vale, ya la he visto Claro, o sea, es como que Algo, algo hay ¿Sabes? O sea El guiñito está Pero, pero el guiñito A mí no me vale Para decir que Está o no está, tiene que aparecer Y en los antiguos Aparecen todos Es muy posible De hecho Es muy posible que Que tuvieran Uy, perdón Es muy posible Que dijesen Y si metemos aquí Al Kraken Y alguien dijo Nah Seguro Seguro que nadie lo quiere Y el calamar gigante Es literalmente Uno de los easter eggs Más famosos En todos los Assassin's Creed De aquí O te tiro yo mismo Más quieren 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 Claro, es como que Literalmente es en plan Todo da pinta Que hay Algo Que 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 literalmente Coño Que se lo comen Que se come Un cachalote De Si hace falta Luego En el 4 Justamente Donde aparece el calamar Es comiendo Literalmente Reventando Una ballena Eso es un hombre No como Arigua También ¿Sabes por qué Creo Que no No lo llegaron A hacer Porque si bien Es cierto El barco Del Odyssey Es muy cómodo De navegar Es muy incómodo Pelear En el mar Es Exageradamente Incómodo Pues Tiene Tienes Bastantes Formas De gestionarlo Ahí donde lo ves Por ejemplo Que en vez de Que cuando Se te pegue Se te pegue De abajo No Se te pega De abajo Arriba Intenta Hundirte Y entonces Le tienes que ir Haciendo Daño O se te pega Al cascarón Y por cojones ¿Sabes? Pues nunca lo he jugado Pero seguramente Si Exactamente Entonces Si Hola Vale Y este Ya lo teníamos Pues ya está Pero si O sea A mi en verdad Cada vez que pasa Alguna cosilla Así Tío Y es como Se nota mucho Que había algo Y que por lo que sea Ya no está Me da mucha pena Porque lo primero Que pienso es Tío Lo que nos hemos perdido Y lo peor Y lo peor es que No vamos a saber Nunca exactamente Por qué Nos lo hemos perdido Le gustaba tanto Que nunca lo completó Para nunca tener La sensación De que no iba a volver Y lo que no iba a volver Y lo que no iba a volver Y lo que no iba a volver La primera vez que lo fui a jugar, hay una parte que va por cronómetro, entre comillas, y hasta muchos años después, no me lo pasé. Estaba intentando salvarlo, Leonardo, pero el caso es que fracasé, y ahora soy el hombre más buscado de Venecia. Pues creo que estás de suerte, porque estamos en carnaval, y todo el mundo va por las calles con la cara tapada. Por eso estoy aquí. ¿Tienes una máscara para mí? Claro, seguro que tengo algo por aquí. Gracias, amigo mío. Yo también tengo algo para ti. ¡Oh! ¡Más páginas del Códice! ¡Joder! Esto es bastante complicado. Parece un diseño nuevo, Ezio. Un mecanismo para tu muñeca, pero sin hoja. Diría que es una especie de arma de fuego, pero tan pequeña como un colibrí. ¿Eso es posible? No tengo ni idea. La fabricaré para averiguarlo. Bueno, la fabricaré es un ejército 열 el otro. También te digo Casi que prefiero el Lanzar cuchillos, ¿no? Hará más daño, pero... Entonces tendrás que hablar con tu amigo Antonio Últimamente le he visto en compañía de... Bueno, amigos comunes Yo le buscaría en el sur, en el distrito de Dorsoduro Pregunta por la hermana Teodora ¿Una monja? Bueno... Lo es, sí, a su manera Y hecho, hoy no puedes ir armado por la calle Gracias, Leonardo Respecto a esa máscara